Configuring a side-to-side VPN using Cisco IOS Configurando una VPN sitio a sitio usando el IOS de Cisco The topology, the topologia GNS3 and GNS3 Configurando una VPN The addressing table, la tabla de direccionamiento Configure basic settings for each router Configure ajustes básicos para cada router Hostnames, IP addresses, clock rate, nombres, direcciones IP, clock rate Iniciar, start Ok, I've gone R1 Configure terminal, hostname, R1 Interface, gigabit 1.0, I'm using 1.0 Gigabit 1.0, estoy usando la 1.0 IP address No shutdown Serial 0 La segunda sería el 0 Cloud rate IP address no shut down add 2, R2 configure terminal, hostname, R2 interface, serial 0 serial 0, IP address now shut down serial 1 serial 1 click rate IP address no shut down R3 R3 configure terminal hostname, R3 interface, gigabit 1.0 gigabit 1.0 IP address ok no shut down serial 1 interface serial 1 IP address no shut down ok PCA PCA ok 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 PCC 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 Configure OSPF Configure OSPF Array 1 Array 1 Array 2 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 R3, R3 R3 ok listo ready ping from PCA to PCC ping from PCA to PCC Ping to PCC, Ping HPCC Successful, satisfactory Control-C, Control-C If you can ping from PCA to PCC, you have demonstrated that the OSPF routing protocol is configured and functioning correctly Si te puedes hacer ping de PCA a PCC, usted ha demostrado que el protocolo de ruteo SPF está configurado y funcionando correctamente Ok, estas configuraciones son básicas y ya se hicieron en laboratorios previos These configurations are basic and have been done in previous laboratories Configure Site-to-Site VPN with Cisco IOS Configure una VPN sitio a sitio con el iOS de Cisco You will configure IPsec VPN Tunnel between R1 and R3 That passes through R2 Usted configurará una VPN IPsec en un túnel entre R1 y R3 que pasa a través de R2 From PCA, Ping PCC, desde PCA, Ping HPCC Successful, satisfactorio, control-C, control-C Enable IKE policies on R1 and R3 Activer las políticas IKE en R1 y R3 IPsec es una plantilla abierta que permite el intercambio de protocolos de seguridad como nuevas tecnologías Y algoritmos de cifrado Y algoritmos de cifrado There are two central configuration elements In the implementation of an IPsec VPN Implement Internet Key Exchange Parameters and Implement IPsec Parameters Hay dos elementos de configuración central en la implementación de una VPN IPsec Implementar la llave de intercambio en Internet Y implementar los parámetros de IPsec Verify that IKE is supported and enabled Verifique que IKE está soportada y activada IKE phase 1 defines the key exchange method used to pass and validate IKE policies between peers And IKE phase 2 The peers exchange and match IPsec policies for the authentication and encryption of data traffic IKE phase 1 define the method of exchange method used to pass and validate IKE Ike entre los pares en la fase 2 Ike los pares se intercambian y coinciden las políticas de IPsec para la autenticación y cifrado de tráfico de datos Ike must be enabled for IPsec is enabled by default on IOC matches with cryptographic feature sets Ike debe ser activado en IPsec para IPsec Ike está activado por defecto en imagen ha sido con características criptográficas R1 R1 exit crypto ISA KMP enable R3 R3 exit crypto ISA KMP enable ok establish establish an ISA KMP policy and view the available options establezca establezca ISA KMP su política y vea las opciones disponibles you must you must create the two VPN endpoints the two VPN endpoints para enviar el control de tráfico entre dos puntos finales VPN A1 R1 crypto ISA KMP policy 10 view options view options vea las opciones ok mark question el símbolo de interrogación ok the options configure ike phase 1 ISA KMP policy on R1 and R3 configure Ike fase 1 la política ISA KMP R1 y R3 your choice of an encryption algorithm determines how confidential the control channel between the endpoints is the hash algorithm controls data integrity ensuring that the data received from a peer has not been tempered with in transit the authentication type ensures that the packet has said and signed by the remote peer the Diffie-Hermann group is used to create a secret key shared by the peers that has not been sent across the network the algorithm determines how confidential is the control of the channel between the points finales the hash control the integrity the data the the data has not been adulterated in the transit the authentication ensures that the package has been signed by the remote the group Diffie-Hermann is used to create a secret shared by the pares that has not been sent to the network the is KMP policy priority 10 pre-shared key authentication type AES 2 56 for the encryption algorithm SHA as the hash algorithm and Diffie-Hermann group 14 lifetime 36 00 seconds one hour configure la política ISAC-MP con una prioridad de 10 la he compartida como tipo de autenticación AES 256 para el algoritmo DEN cifrado SHA como el algoritmo hash y Diffie-Hermann en grupo 14 y un tiempo de vida de 3600 segundos una hora redona agua redona o agua d y los Y ya está. R3, R3. R3, R3, R3. R3, 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 R3. R3, 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 R3. R3, 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 R3. R3, 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 R3. R3, 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 R3. Una llave debe ser configurada en cada router que apunte hacia el otro punto final VPN. Estas llaves deben coincidir para la autenticación satisfactoria. El comando en el moda de configuración global, es usado para ingresar la llave precompartida. Use la dirección IP del par remoto, que es la interfase remota que el par podría usar para rotear el tráfico hacia el router local. ¿Qué dirección IP del par remoto? ¿Qué dirección IP deberías usar para configurar los pares Ike? ¿Qué dirección IP del par remoto? 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 Cisco 1, 2, 3 R1, R1 Configure Terminal Crypto ISAKMP Key Cisco 1, 2, 3 Address The Remote Address Serial Interface R3 La hiperremota La interfaz de serial en R3 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 Configure Terminal Crypto Key Crypto ISAKMP Key Cisco 1, 2, 3 Address The Serial Interface On R1 La interfaz de serial en R1 Ok, ready Listo Configure IPsec Transform Set Lifetime Configure IPsec Transform Set Y el tiempo de vida The IPsec Transform Set Is another crypto configuration Parameter That Routers Negotiate To form A security Association IPsec Transform Establece Otra configuración Criptográfica Como un parámetro Que los routers Usan para negociar Una forma de Asociación de seguridad R1 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 Crypto IPsec Transform Set 50 Question Mark Signo de interrogación The options Las opciones Tag 50 And use ESP Transform With AES 256 ESP En SHA Has El Tag 50 ESPN Transform AES 256 ESP SHA OK exit, R3, R3 exit ¿cuál es la función de ipsec transform set? ipsec transform set especifica los algoritmos criptográficos y funciones o transformaciones que un router emplea en los paquetes actuales de datos enviados a través del túnel ipsec estos algoritmos incluyen la encriptación, encapsulación, autenticación y servicios de integridad de datos que ipsec puede aplicar life time 30 minutos 1.800 sec el tiempo de vida 30 minutos 1.800 sec r1 r1 crypto ipsec security asociación lifetime sequence ok r3 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 n r3 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 as a cation lifetime seconds ok define interesting traffic the final traffic go the interest it is necessary to define extended access list to tell the router which traffic to encrypt it is necessary to define an extended access list to tell the router which traffic to encrypt from the perspective of R1 the traffic and you want to encrypt is traffic going from R1's Ethernet LAN to R3's Ethernet LAN or vice versa from the perspective of R3 ok 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 de r3 r1 r1 access list extended one of one 101 permit ip source and destination origin and destination r3 r3 the good those ipsec evaluate whether the access list are measured as a requirement to negotiate its security association the ipsec evaluate if the access list is 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 the options are are to serial interface on r3 set pfs group 14 set transform set 50 set security 3d life time sequence 900, 900 sequence exit r3 r3 quick job map cmap 10 ipsec isa kmp match address set peer serial interface on r1 interface serial r1 set perfect for wedding secrecy group 14 set set transform set 50 set security association lifetime sequence 900 set exit apply cryptomap to interfaces aplica el mapa cryptos a las interfaces r1 0 0 interface r1 interface serial serial 0 0 cryptomap cmap ok end on r3 serial 1 interface en r3 interface serial 1 interface serial 1 serial 1 cryptomap cmap ok end verify ipsec configurations on r1 and r3 verify verifique la configuración ipsec en r1 y r3 en r1 y r3 r1 show crypto ipsec transform set r1 show crypto ipsec transform set r1 show crypto ipsec transform set show crypto ipsec transform set r1 y r2 y r2 xox 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 y xox xox Las asociaciones de seguridad ISAC-AMP No asociaciones No hay asociaciones Display IPsec Security Associations Muestra las asociaciones de seguridad IPsec Security Associations Asociaciones de seguridad IPsec Zero pockets Zero pockets ¿Por qué no se tiene asociaciones de seguridad Que hayan sido negociadas? IPsec no ha iniciado a negociar una asociación de seguridad Sobre el que pueda encriptarse tráfico Porque no es tráfico de interés Que haya sido identificado Ping from R1 to Serial Interface on R3 Ping de R1 El Interface Serial de R3 Ping No hay asociaciones No hay asociaciones Ping from R1 to Gigabit Interface on R3 Ping de R1 a la Interface Gigabit de R3 No hay asociaciones Successful Satisfactorio Show Crypto ISAC-AMP No asociaciones No hay asociaciones RAS and Security Association Fueron creadas las asociaciones de seguridad para estos pings Las asociaciones de seguridad no fueron creadas La dirección de origen en ambos pings fue la interfaz serial de R1, la 10.1.1.1 En el primer caso la dirección de destino fue 10.2.2.2.1 Y en el segundo caso el destino fue 122.168.3.1 Esto no es tráfico de interés La lista de exceso 101 que es asociada con el mapa cripto en R1 Define el tráfico de interés como paquetes IP desde la red 122.168.1.0.24 Hacia la red 122.168.3.0.24 Debaj OSPF You should see OSPF hello packets A que el debajo de OSPF debe ver paquetes hello de OSPF Debaj IP OSPF hello OSPF Ok Andebaj all Ok Show crypto map Show crypto ISA KMPSA No associations No hay asociaciones Was an security association created between R1 and R3 Fue creada una asociación de seguridad entre R1 y R3 No Este es un tráfico de protocolo de ruteo de router a router El origen y el destino de estos paquetes no son tráfico de interés Así que no se hace asociaciones de seguridad y no son encriptadas Generate some interesting traffic Generé trafico de interés PING PING from R1 to the gigabit interface on R3 PING de R1 A la interface gigabit de R3 PING ENTER 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 DESTINATION ENTER 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 SOURCE OK LOCAL LAN LAN LOCAL Gigabit interface on R1 La interface a gigabit en R1 ENTER 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 SUCCESSFUL SATISFACTORIO SHOW CRYPTO ISA CRIPTO PSA SHOW CRYPTO ISA CRIPTO PSA SHOW CRYPTO ISA CRIPTO PSA ONE ASSOCIATION UNA ASOCIACIÓN WHY WAS A SECURITY ASSOCIATION CREATED BETWEEN R1 ESCELLING que viajen a través del túnel son encriptados ¿cuáles son los puntos finales del túnel IPsec-BPN source 10-1-1-1 origen 10-1-1-1 destination 10-2-2-1 destina 10-2-2-1 this is the serial interface on R1 and this is the serial interface on R3 esta es la interfase serial en R1 y esta es la interfase serial en R3 show crypto IPsec security associations show crypto IPsec security associations ok packets 4 packet 4 ping from PCA to PCC ping de PCA a PCC ping de PCA a PCC PCA from PCA to PCC desde PCA a PCC ok control C control C control C control C how many packets have been transformed between R1 and R3 cuantos paquetes han sido transformados entre R1 y R3 show crypto IPsec SA show crypto IPsec SA ok 11 11 what other types of traffic would result in security association forming and tunnel establishment what other types of traffic would result in forming a association of security and the establishment of a tunnel any traffic from the red 122.168.10.24 to the red 122.168.30.24 reflection a flexion it would traffic on gigabit ethernet link between PCA and r1 gigabit 0 interface be encrypted by the side to side VPN ipsec channel podido el tráfico en el enlace de la gigabit ethernet entre la PCA la interface gigabit 0 en r1 será encriptado por el túnel de sitio a sitio ipsec vpn no este esta VPN de sitio a sitio solo encripta desde el router 1 al router 3 un sniffer puede ser usado para ver los paquetes desde la PCA al r1 ok ok tercer router ok free hops tres altos ok este 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 es el gigabit esta es la la interfaz de serial en R3 and this is PCC y este es la PCC the tunnel is established el tunnel esta estabilizado muchas gracias thank you very much gracias